Hoy se cumple medio año sin pago en el gremio médico y demás personal sanitario en honduras gremio que meses atrás era visto como el más imprescindible y heroico al exponer sus propias vidas y las de sus familias para salvarlas del pueblo sin embargo tal parece el país tiene memoria corta pues ahora les paga con ingratitud creo que ya es medio año que está el personal la mayoría del personal en este caso en el centro cívico gubernamental sin pago y no es justo pues ya son seis meses a la espera en lo que ya se pudo haber hecho algo y se pudo haber avanzado en algo para que ellos ya puedan recibir su pago y puedan llevar alimento a sus hogares y pagar sus deudas el triaje del centro cívico gubernamental cuenta cuenta con alrededor de 84 recursos humanos en momento del 40 por ciento de ellos está sin pago pues al final de cuentas y quien sufre al final más que todo es el pueblo porque nosotros a quien le brindamos atención es al pueblo hondureño y pues ellos son los que terminan pagando los platos rotos porque nosotros pues estamos a la espera de que se acredite el pago y sin un pago pues no se puede trabajar correctamente en este caso desde el colegio médico de honduras revelan que la mitad de los galenos que lucharon y siguen peleando contra el covid-19 se encuentran sin pago ni acuerdo aproximadamente el 50 por ciento de los médicos que cumplieron un derecho de su nombramiento y de su pago han sido resueltos mencionaba que se sigue avanzando que hubo un pequeño retraso por parte de la secretaría de salud esos días que estuvo tomada nosotros estamos insistiendo en que se les pague a los médicos que no van a obtener nombramiento que solamente requieren su pago porque estos médicos el decreto no los protege porque ya tienen otra plaza pero definitivamente necesitan su pago de su salario la secretaría de salud por su parte asegura de manera contundente que sin dinero disponible no pueden seguir emitiendo permanencias y peor pagos de nada sirve hacer politiquería barata si no se tiene fondos los que ya se les dio el acuerdo se han subido a la plataforma de ciaf y ahora falta que ciaf y pague cuánto se tarda ciaf y en pagar la secretaría de finanzas bueno lo que normalmente tarda con cualquier empleado en algunos casos ya les han salido los salarios a gracias a dios a otros todavía esta pene los que subieron pero los que no tienen todavía un acuerdo firmado es porque no hay estructura presupuestaria no es desde un inicio se sabía que si va a ser una dificultad usted está hablando de alrededor de dos mil millones de lempiras más de dónde lo va a sacar la secretaría de finanzas bueno no sé de los impuestos de todos nosotros si saben que se han subido a la plataforma de ciaf y prácticamente todos los acuerdos que han salido y los que están pendientes depende si no eran empleados de la secretaría de salud es obvio que hay que esperar que se creen las estructuras presupuestarias usted no puede hacer un acuerdo si no tiene una estructura presupuestaria y es según el colegio médico de honduras son al menos mil 250 los doctores en medicina que están pendientes de nombramiento en el país siendo estos los que en las próximas horas se estarían retirando de diferentes centros asistenciales del país en especial de los triajes ante la calamidad económica en la que aseguran actualmente se encuentran para hch noticias con imágenes de alan velásquez en la edición alejandro flores les informó nirvana velásquez